¿Cómo está la situación hoy, 4 de enero, inicio de año? ¿Cuál es la situación en ese hospital en el primero de octubre? Crítico, crítico. La situación en cuanto a estancia hospitalaria, pues estamos llenos, no tenemos ya más espacio para pacientes y pues seguimos también la lucha ahora nosotros con la pelea. Estaba yo escuchando el comentario y efectivamente estamos esperando la lucha para poder obtener una vacuna. Y qué tristeza saber que somos nosotros el personal de riesgo. Y a pesar de que estamos nosotros en la primera línea, se nos trate de esa manera. Llevamos semanas esperando una vacuna. Estamos en listas y en listas y esas listas se cancelan. Es la tercera vez que a mí me cancelan la cita para aplicarme una vacuna. Estoy yo con pacientes positivos a COVID, pacientes intubados, aspirándolos, pacientes manejando, todo ese tipo de pacientes. Y es una impotencia saber que lo único que ahorita nos puede ayudar, que es la esperanza de una vacuna, se nos están negando. Por desorganización, por malas prácticas administrativas. Es una impotencia, un coraje saber que gente administrativa ya se ha vacunado, saber que personales directivos, jefes de áreas ya se han vacunado y que personal como nosotros que estamos ahí con los pacientes día a día no nos han podido vacunar. Ustedes que están en la primera línea, que están en el frente de esta batalla, nos decías, tres veces les han cancelado, en tu caso particular, tres veces te han cancelado la cita para aplicarte la vacuna. ¿Bajo qué criterio? ¿Cuál es el argumento que te dan para cancelarte la aplicación de la vacuna? De desorganización. Nuevamente tenía yo la cita para aplicarme la vacuna el día domingo. El sábado por la noche recibo mensaje de mis jefes diciéndome que no acuda porque no está la lista otra vez. ¿A quiénes sí les han aplicado la vacuna en el primero de octubre? Jefes de área, jefes de servicio, personal administrativo. Hablamos de jefes de pisos que no tienen relación alguna con pacientes con COVID, de áreas que obviamente no manejan pacientes con COVID, ya nos hemos enterado que ya tienen la vacuna. Personal administrativo, que de igual manera trabajan en oficinas y no tienen contacto con pacientes con COVID, ya están vacunados. Secretarias, secretarias, áreas de gobierno, ya están vacunados. ¿Ustedes que están en la primera línea enfermera en este caso? No, no se han vacunado. Es a mí la tercera vez que me cancelan la cita para vacunarme y es la tercera vez que me dicen que no aparezco ahorita en la lista y que no tiene caso que yo vaya a perder mi tiempo porque no me van a vacunar. Gracias.